Hola. Hola. Tú eres mi hermana, la de América. ¿No te acuerdas de mí? Es que cuando te fuiste yo era muy pequeño. Me encanta tu corte de pelo. Supongo que te quedas a cenar, ¿no? Ya. ¿Puedo volcarte en un rato? No, a ti hace rato que la cama te echa de menos. ¿Puedo acostarme el aire? Si ella quiere. Vale. ¿A qué te dedicas tú en América? Diseño. Zapatos. ¿Con cordones? Pues claro, tonto. Ojo. ¿Tú o qué? Vamos a ver si es posible. Esta persona... Tu padre soñaba con llevarme a Lisboa. Por tres motivos, decía. Porque está cerca. Porque el viaje es muy barato. Y porque es preciosa. Pero unos días antes... Se fue. Como yo. Igual. 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 Igual.